Hola, hola ¡Gracias! 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 Hay que pasar del campo aquí, en el vino del vino, todo es un marco inventado, y la realidad, loco de cristal, y al final, hay que pasar del campo. ... y ah i i i i i i i i ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Solo nos quedo la espuma Voy mirando y me bachazo Yo no necesito espejo Sé que solo no me siento feo Voy mirándome más chato Yo no necesito espejo Voy mirándome más chato Voy mirándome más chato Sé que son mucho más chato Feo 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 ¡Gracias! 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 No, pero si no son siete, pues también son siete. No, pero si no son siete. No, pero si no son siete, pues también son siete. No, pero si no 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 son siete. Gracias. 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 Gracias.